METIS es un programa de mentoría en negocios para mujeres fundadoras de medios de América Latina. Creamos METIS después de encontrar que el 40 por ciento de los medios digitales independientes de América Latina tiene al menos una mujer fundadora. Es un programa que creamos en SembraMedia con el apoyo de Google News Initiative para acompañar a estas emprendedoras en su camino a la sustentabilidad. Durante seis meses acompañamos a 10 emprendedoras de medios a explorar diferentes modelos de negocios junto a un grupo de mentoras y de expertas en diferentes temáticas. Entre los aprendizajes que destaco dentro del programa están, por un lado, tener roles y procesos de trabajo claro. Durante METIS 2020 tuvimos más de 50 impactos relacionados con cambios en modelo de negocio, con mejoras en sus procesos de trabajo, encontrar nuevas fuentes de ingreso e incluso generar nuevas alianzas. Como mujeres en una sociedad que no es equitativa, necesitamos apoyarnos entre nosotras y recibir apoyo de aliades para poder seguir creciendo y achicar las brechas. Creo que no hay nada que nos ayuda más como mujeres libres que hablar con otras mujeres libres. Que no solo fortalece las capacidades de las fundadoras de los medios, sino que también acompaña a todo el colectivo que hace parte de estas iniciativas periodísticas. Estamos buscando en los emprendimientos periodísticos un espacio propio, con reglas propias. Aquí podemos compartir experiencias, podemos compartir ideas. Que me ha permitido consolidar el enfoque de nuestro medio con una visión de sustentabilidad, con una visión un poco más ambiciosa. METIS fue esa ficha que vino, que la acomodamos distinta y que se empezó a destrabar. La importancia de poder fomentar que haya más mujeres en cargos de liderazgo en medios de América Latina. Abordar distintos ejes desde el foco de la comunicación comunitaria y desde el foco del contenido periodístico. Para el otro generar equipos que sean diversos y en lo posible que tengan alguien en comerciales. El perder el miedo a hablar sobre dinero. Y empezar a poder hablar entre mujeres acerca del dinero y acerca de los negocios. Crear un proceso administrativo mucho más formal. Fue darme cuenta que necesitaba dentro de Alaraca una persona que estuviera dedicada exclusivamente a los procesos de comercialización y marketing. Me creó una disciplina de trabajo para realizar planeación estratégica. Que nos mostró que ese lazo que une la autonomía económica con la autonomía editorial de un medio es muy valioso y es irrompible. Todo bajo la línea de periodismo con perspectiva de género. No solamente un propósito personal, sino un propósito empresarial. Tan enriquecedor que uno llega a celebrar los éxitos y las victorias de las personas que acompañan. Entender de que no solo un buen modelo de negocio ayuda a la sustentabilidad de un medio, sino que tiene que estar acompañado de la conformación de un equipo con tareas claras, con procesos claros. Y eso nos da mayor capacidad de tomar posiciones y de conectarnos con nuestras comunidades. Y el aprendizaje quizás más importante es que el conocimiento no se baja de forma unilateral, sino que se construye de forma colectiva. De Metis 2020 salieron fortalecidas las mentis, pero también las referentas, las mentoras y todo el equipo de Sembra Video. Entre las mentis de las distintas generaciones, entre las distintas mentoras. Las referentas son elementos técnicos que nos ayudan a ayudar a las mentis a tomar mejores decisiones. La confianza que nos dio para nosotros poder seguir creyendo, consolidando equipos, respetando la diversidad que hay en la región. Esta diversidad de conceptos de éxito me dio un panorama muchísimo más amplio de lo que significa emprender. Siento que Metis nos profesionalizó y ahora lo tenemos todo mucho más delimitado. Fue la conformación del equipo o de la equipa dentro de una cultura de trabajo segura, equitativa y diversa. Un honor poder compartir y poder ayudar y poder inspirar a otras mujeres periodistas. Y una de las cosas que planteamos desde los feminismos es hacer procesos desde la sororidad y también que aceptes retroalimentación. La red evoluciona a partir de que entre todas nos vayamos acompañando. Un gran conocimiento de procesos técnicos, de nuevas ideas, de visiones mucho más jóvenes, mucho más actuales para saber desarrollar productos periodísticos. Y nunca olvidar, mujeres libres con mujeres libres siempre somos más fuertes con paz.